Hola les saluda el tío Knackers, este es el video número 8 de mi serie de 10 partes, el cual lo titulo los 10 mejores consejos de bricolaje. Ustedes escogieron cada uno de ellos y hoy les enseñaré cómo destapar un inodoro sin la ayuda de un destapador. Aquí los dejo con el video. Por ejemplo, si anoche cenara un curry, estaba realmente delicioso, pero desafortunadamente todo tiene un precio. Este por ejemplo es un inodoro que está totalmente tapado. Pero antes de empezar con el video tengo que decirles y aclararles algo muy importante, y es que los inodoros pueden taparse por muchísimas razones. Sin embargo, existen diferentes formas de resolver este problema que es tan común y que sucede en todos los hogares. El método que estoy a punto de mostrarte es realmente efectivo y no toma mucho tiempo. Pero si tienes un inodoro que está realmente tapado, es porque tiene algo atorado en el fondo de la tubería. Es posible que necesites un destapador o una barrera de inodoro o incluso la ayuda de un plomero. Con todo esto dicho, es hora de empezar. Si esto te sucede, no te preocupes. No entres en pánico y todavía no llames al plomero. Primero quiero que trates este pequeño truco. No lo vas a creer, pero este es el secreto para destapar un inodoro. Es un detergente para lavar platos. Pero no se lo digas a nadie más, ni a tus amigos. Este es nuestro pequeño secreto y te estaré viendo si lo haces. Es solo un detergente para lavar platos y además usamos agua caliente. Les voy a mostrar cómo lo vamos a hacer. Lo primero que hago es poner muchas toallas alrededor de todo el inodoro para que en caso que se desborde, no ensucie todo el área y puedas limpiarlo más fácilmente. El siguiente paso es sacar nuestra arma secreta, es decir el detergente para platos, y le echamos un generoso chorro dentro del tazón del inodoro. Échale bastante, no escatimes en la cantidad. Tienes que echarle bastante. Lo siguiente que debes hacer es tomar el agua caliente y vertirla lentamente en el tazón. Y lo que esto hace es que ayuda a que el detergente penetre en la obstrucción y también ayuda a que el detergente lubrique las tuberías y a la vez suavice y resbala la obstrucción. Ahora relájate y sea un poco paciente. Esto tomará aproximadamente 20 minutos para que surta efecto. Esperemos que no tengas que ir al baño en los próximos 20 minutos. Ya pasaron los 20 minutos y puedes ver que el nivel del agua ha bajado un poco. Así que lo que hacemos ahora es volver a echar otro cubo de agua en el tazón y con suerte eso despejará el bloqueo. Evita tirar de la cadena porque si lo haces, eso puede hacer que el agua suba demasiado y desborde el inodoro. Vierte un balde de agua caliente en el tazón y hazla de tal manera que ejerces un poco de presión en el chorro. Con suerte, eso eliminará cualquier obstrucción que haya en la tubería. Solo le daremos uno o dos minutos y veremos si funcionó o no. Y como ves, funcionó de maravilla. Es un gran consejo para cualquiera que tiene un inodoro tapado. Ahora les explico algo más. Pero antes de que te vayas, te digo algo importante. Notarás que he puesto un par de enlaces de otros videos de bricolaje. Asegúrate de verlos todos. Este es el final del video número 8. El video número 9 saldrá la próxima semana o en dos semanas. Así que estén atentos y como siempre, si piensas que aprendiste algo con este video o no quieres perderte ninguna publicación, entonces te recomiendo que te suscribas a nuestro canal y déjanos un me gusta a continuación si disfrutaste el video. Al igual que sería súper genial si nos dejas un comentario. Hasta la próxima. Hasta luego.